En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mío, abrázame bien fuerte. Abrázame con fuerza, pues siento que estoy rendido. Abrázame con la misma fuerza con la que un Padre abraza a su amado Hijo cuando llora. Un Hijo que se siente lastimado y frustrado, que anhela los brazos de su Padre donde hallar sosiego. Jesús mío, abrázame bien fuerte. Quiero sentirme seguro en la fortaleza de tu cobijo. Haz que me sienta a salvo de este mundo que en ocasiones me parece tan caótico. A veces me siento sobrepasado por el peso de mi cruz y tengo la sensación de que ya no lo soporto más, pues no veo comprensión alguna entre mis semejantes. Bríndame la seguridad que le otorgaste a ese que en ti creyó y hasta ti fue para obtener un milagro. Todo lo que deseo es que me abraces y me hagas saber que todo saldrá bien. Que la peor parte ya pasó y que el dolor que estoy sintiendo poco a poco va a desvanecerse entre tus brazos. Jesús mío, abrázame tan fuerte que sienta mi alma reposando en ti, en tu dulce hombro que soportó el peso del madero para brindarnos la salvación de todos nuestros pecados. Tú eres nuestro ejemplo de cómo soportar las cargas hasta el último momento a pesar del dolor y el sufrimiento que hubiera en el camino. Pues tú cargaste la cruz sin quejarte con gran amor y resignación. Permíteme que llore un poco, Señor, en ese mismo hombro. Bien sabes que existen momentos en los que parece que todo sale mal y ya no quedan más fuerzas para continuar avanzando, ya que los problemas me sobrepasan por completo. Jesús, deja que llore hasta no poder más, que salga toda la tristeza, todo el dolor acumulado, toda la frustración y la rabia. Quiero deshacerme de ese sentimiento de miedo y de angustia. Jesús, abrázame fuerte hasta que sienta tu corazón latir con el mío, ese corazón humano que tú tienes, que del mismo modo que el mío, en ocasiones sintió miedo, como esa noche en el Getsemaní, cuando viste lo que tendrías que sufrir en tu pasión y tu fallecimiento. Ese corazón humano que se siente igual que el mío, pero que además fue capaz de perdonar a todos los que te humillaron y te hicieron sufrir hasta llevarte a una muerte cruel y dolorosa. Ayúdame, Señor, a ser capaz de perdonar igual que hiciste tú. Ayúdame, Señor, a ser capaz de sobrellevar las ofensas sin caer en actos malvados y venganzas. Jesús, abrázame fuerte, que pueda yo escuchar el latido de tu corazón. Haz que yo sea capaz de amar del mismo modo que tú nos amas, que incluso cuando estabas crucificado pediste clemencia por tus verdugos. No existe ningún otro corazón capaz de amar tanto como el tuyo. Señor, otórgame esa gracia, que pueda yo amar un poco más tal y como tú haces. Incluso después de que algunas veces te he ofendido, aún así, tú me abrazas con tanta ternura que no soy capaz de controlar mis lágrimas de tanto agradecimiento que siento hacia ti. Abrázame fuerte, Jesús, sosténme en tus brazos para que no caiga, Señor. Sé muy bien que tú me has brindado la fortaleza necesaria para vivir en este mundo, a pesar de que a veces me pueda parecer un lugar totalmente caótico y doloroso. Sé que todas las difíciles situaciones que he vivido he sido capaz de soportarlas gracias a tu ayuda, Señor. Gracias a esa fuerza que solamente tú me infundes con tu Espíritu Santo. Abrázame fuerte, Jesús, para que sea capaz de seguir adelante, lleno de fuerza y de valentía. A continuación, vamos a rezar un Padre nuestro y un Ave María para reforzar aún más nuestra oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias por ver este vídeo, y si te ha gustado, por favor déjanos un me gusta, un comentario, y recuerda suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Que tengas un buen día, y que Dios te bendiga. Gracias.